Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rock by, de fiesta, baila nena con Mala Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas, te delata la mirada Te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rock by, de fiesta, baila nena con Mala Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias entre la noche de copas provocó Que arriesgáramos los dos, terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con dolor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos Dime si es verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así NCK 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 Enrique Iglesias Y yo sin ti, y yo sin ti, y yo sin ti Saca White Black Y yo sin ti, y yo sin ti A ver, sí Que se escucha, a ver, sí Arriba, arriba ¡Porra! ¡Májalo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Bórrate, correte, correte! ¡Gracias! 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 Te quiero mucho, Zailo. Bueno, Juli, quería decirte, feliz de 15 y sabés que te quiero mucho. Bueno, enana, sabés que yo siempre te quise y... No puedo estar con vos en los peores momentos, como que no nos vemos mucho, pero sabes que te quiero igual. Y bueno, Felices 15. Bueno Juli, Felices 15, espero que te haya gustado lo que hicimos y bueno, nada, te amo, pasala genial. Espero que te haya gustado todo lo que hicimos y bueno, qué sé yo, pasala re bien, te queremos todo. Bueno Juli, Felices 15, te amo mucho y gracias por todo. Primero que nada, Felices 15, no hace mucho que te conozco, pero sos una buena persona al parecer y te queremos y espero que la pases genial. Juli, primero que nada, Felices 15, pasala lindo, te amo mucho. Bueno Juli, Felices 15, espero que lo hayas pasado re lindo. Bueno Juli, Felices 15, te deseo lo mejor y bueno, Felices 15. Bueno Juli, me voy a despedir yo entonces, deseándote un feliz cumple y que la pases re genial en tu día. Te re quiero, tu cuñado. Además, sé que te debo un montón de cosas, junto con Val, te debemos mil favores. Gracias por todo, algún día te los voy a pagar. Bueno Juli, Felices 15, espero que te haya gustado, te enchastramos todas. Bueno, nada, Felices 15, te amo.